Eres mi hielo Que me tiene extasiado Por qué negar Que estoy de ti enamorado De tu dulce alma Esto da sentimiento De esos ocasos negros De un raro fulgor Que me dominan e incitan al amor Eres un enganto Eres mi ilusión Dios dice que la gloria Está en el cielo Que es de los fortales El consuelo al morir Bendito Dios Porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo Jesús Y alma mía La gloria eres tú De esos ocasos negros De un raro fulgor Que me dominan e incitan al amor Eres un enganto Eres mi ilusión Dios dice que la gloria Está en el cielo Está en el cielo Que es de los mortales El consuelo El consuelo al morir Bendito Dios Porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo El consuelo al morir El consuelo al morir La gloria eres tú El consuelo al morir El consuelo al morir El consuelo al morir